Mirad mi gente lo que ha caído en esta jaula, esto es un pato real, un pato real macho, lleva la cabeza verde, las hembras son grises enteras, mirad que guapo, vale pato, vale patico, esto lo habrá visto mucha gente, pero por si los críos no lo han visto, mirad las plumas que lleva por encima Azula, mirad que cosa más maja, es raro que caigan los patos aquí en la jaula, pero ha caído, que vamos a hacer, ahora nos soltamos y hasta ahí no pasa nada, bueno mi gente ya lo habéis visto, vamos, te lo voy a saltar para ti Manuela, está campeón, adiós, adiós pato, buenos días, bueno mi gente ya he visto el pato real, pato real macho, mi gente siempre siempre para arriba, los queremos, que soy muy grande, siempre para arriba, siempre para arriba.